A ver, ¿qué cara se va a poner hoy? ¿Qué cojones? Oye, pues mola. Es original, ¿eh? La Switch. Hay que buscar alguna del Resident. Alguna tiene que haber. Ya miraré yo luego en la Workshop. Tranquilamente. Don Gorri. A ver, a ver. ¡Oh! ¿Qué pasó, Angelito? ¡Oh! Bueno, este es el nivel que se suele buguear. ¡Oh! No te iba a matar, ¿eh? Te iba a respetar. Pero te he visto que iba a estar a muerte. Digo, venga. Bueno, la mierda esta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la he tomado! ¡Ja, ja, ja! He llegado, he llegado. He llegado, Angelito. ¿Te he dado? ¿What? ¡Hostia! No imaginé que iba a llegar hasta ahí el disparo, ¿eh? ¿Qué cojones? Tienes alcance. Coño, pero te lo juro, ¿eh? Que no lo imaginé. ¡Ole! ¡Hulaplasta! ¡Oh! Descalabrao. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¡Pues muy bien! ¡Se sirve! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Está loquísimo! ¡Ale! ¡Wii! ¡Ah! No salen de la sorpresa, ¿eh? Que son las que molan. ¡Ay, Ángelo! ¡Qué peligro tienes! ¡Uh! Me creía que no tenía balas. La virgen. Santísima. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me quiere humillar el desgraciado haciendo esa movida! Que yo eso no sé. Me va a ser un chinazo, ¿eh? No me enfades. ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! No me lo creo ni yo lo que he hecho ahí, la verdad. No me lo puedo ni yo de creer. ¡Ay! ¡Viva! ¡Lanzacubetes! ¡Oh! Ha quedado bonito y todo, ¿eh? ¡Ah! ¿What? ¿Has visto? Uno ha roto la puerta, otro ha roto la otra puerta y otro te ha dado, ¿no? Algo así ha pasado. Ha estado bien. ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Mira, mira las suites encendidas entre el público! ¡Qué cojones! Eh, pero no me tires una caja nada más entrar, hombre. No seas tan mala onda, coño. ¡Uy! Te he perdonado la vida, ¿eh? Que conste. A ver. ¡Mira, que exploto la consola! ¡Mira! ¡Hala ya! ¡Mira, que tengo que desactivar esto! ¡Ahí! ¡Uy! 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 ¡Ya te quito el sufrimiento, hombre! ¡Ah! ¡Mira lo que tengo, angelito! ¡Ven aquí, ven! ¡Que te voy a dar un besito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Voy muy a muerte con la esta, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Con la guadaña, tío. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me ha gastado! ¡Ay! Es que no me ha gustado. La vaina loquísima. ¡Adiós, ángelo! ¡Adiós! ¡No! ¡Cabrón! ¡Tengo una pelotita! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Dónde voy? Estoy gilipollas, ¿eh? Se me ha ido la pinza. Perra. Me he hecho... Es como si no me hubiera hecho punto. ¡Ahí va! ¡Que viene el loco este! ¡Que viene, que viene! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Mira lo que he pillado! Así como quien no quiere la cosa, ¿eh? ¿Dónde vas, angelito? ¡Oh! ¿Con armadura te he matado un tiro? ¿Cómo puede ser? Bueno... El nivel este, no. Ya estamos tirando... ¡Cruces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ángelo! Espérate. ¡Ahí me sirve! ¡Ahí me sirve! ¡Uf! ¡No, no! ¡No, cabrón! ¡Hijoputa! ¡Uf! ¡Va, va, va, va! ¡Me cago en la cona! ¡Que cojones! ¡Oh! ¡Angelo! ¡Qué ha sido eso! ¡Pero qué cojones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! He respetado cruces, ¿eh? No se puede decir que no. ¡Uf! 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 ¡Toma, esto es tuyo! ¡Oh! ¡Escalabrao! ¡Jeje! ¡A urgencias! A ver... Es que este nivel no me... No te creas que me hace mucha gracia, ¿eh? El de Sonic... Voy a poner las botas porque es gratis. En uno de los niveles de Sonic hay un secreto, pero no sé en cuál. No te creas que me mola mucho este nivel, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Está loquísimo! ¡Ándate, ándate! ¡Ay! ¡Me he quedado sin balas! ¡Qué mal! ¡Ándate, ándate! ¡Venita de acá! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡Que se dispara, eh! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Estás a punto de morir! ¡Algún arma te dará! ¡Ah, pues no! Bueno, entra el rayo. ¡Venga, va! ¡Me sirve! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡El lanzarredes! ¿Has visto? ¡Se vuelve loco! ¡Ah! ¡Várgame, Dios! Tremendo disparico, ¿eh? ¡A ver! ¡Y... ¡Pam! Bueno, no está mal. ¡Oh! ¡Árbitro! ¡Venga, te he echado otra rápida, Ángelo! ¡Ah, con que humillar, eh! No, pero ¿por qué te dejas? Algo, algo... Algo raro circula por tu mente. Tú te dejas, a mí no me engañes. ¡Venga, va! ¡Te echo otra rápida! Pero muy rápida, muy rápida, ¿eh? El arma este es rara, tío. ¡Oh! ¿Lo puedo hacer así? ¡Oh! Casi me sale, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué caliente! Está la peglilla. No, me he equivocado de botas. Espérate, que voy a caer por aquí a coger esto, ¿vale? ¡Ay, Angelito! ¡Que te vas a quemar el culito! ¡Ay, ay! Bueno, pero ¿qué me estás vacilando hoy? ¡Ay, que se quema! ¡Oh! Yo caigo infinitamente. ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! ¿Aquí hay algo para comprar? Aparte de esto... No, que yo sepa. A ver, a ver. Eh, pero que me lo has quitado. ¡Una plasta! ¡Buah! ¡Hola, Angelito! A ver. ¡Tías! ¡Ah, dos balas, tira esta mierda! ¿Qué ha sido eso? A ver, a ver. ¡Sube y baja! ¡Y sube y baja! ¡Ay! ¡Mierda! No me he dado cuenta de eso. ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah, cabrón! ¡Me quemo, me abrazo! ¡Vale! A ver. ¡Mega lo que ha hecho! ¡Oh, hostias! ¡Mira lo que tiene él también! ¡Oh, no! ¡Ya pa' qué más! ¡Oh! ¡Me vuelvo loco! ¡Oh! ¡Pim, plim! ¡Trum, trum, trum! ¡Tengo una ganadeta! ¡Oh! ¡Mira qué paso lengua tengo! ¡Oh! ¡Manudo filetaco! ¡Han gustado mi técnica! ¡Uy! ¡Qué cabrón, eh! ¡Es un cabrón! ¡Ay, que me caigo! ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Coño! ¡Se ha llevado una escopeta infinita! ¿Y por qué no me he fijado yo nunca en eso? ¡Oye, Angelito! ¡Que vamos, girl! Pues, macho Yo creo que te estás dejando, eh No me cuadra No me cuadra, macho ¡Perru! ¡Perru! ¡Hay el perru! ¿Espera, hay algo aquí? ¡Ah! ¡Hostia! ¿Ves cómo se está dejando? ¡Ahí va! ¡Dónde lo he tirado! ¡A la verga! ¡A la verga, Lupe! ¡Ven y dame unas mamadas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy vivo, cabrones! ¡Cabrón! ¡Oh! 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 ¡Ay, ay! ¡Anchelo! ¡Ah! ¡A la verga los dos! ¡Venga, va! ¡Me sirve! ¡Jejeje! ¡Tengo unas zapatillas muy glicas y muy bonitas! ¡Oh! ¡Uy! ¡Que me mato yo solo! ¡Fuck! ¡Buah! ¡Doble granadazo! ¡Ven aquí, Angelito! ¡Que te doy un beseto! ¡A ver! ¡Uf! ¿No está por aquí el palo? ¡Selpi! ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Vale! ¡Ya decía yo! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Cabrón! ¡Venga, lo que tengo! ¡Tengo una patellita! ¡Que te gusta mucho la patellita! ¡What! ¿Y eso? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¡Te has matado con tu propia arma al soltarla o algo así! ¡Qué cojones! ¡Oh! ¡Dame monedas! ¡Gimme monedas! ¡Coño! ¡Lo que estoy viendo ahí! ¡Cabeza! ¡Uy! ¡Cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Angelo! ¡Ya te ha llamado Cabeza y todo! Flipa. ¿Cómo estoy? ¡Espaditas de la muerte! ¡Me vuelvo loquísimo con las espaditas, eh! ¡Le vuelvo Crazy Totaling! ¡Ay! ¡Se me va la olla! ¡Que le llamo Cabeza ya! ¡Ay! ¡Pues toma! ¡Por mala gente! ¡Dame un besito! ¡Ven! A ver Oh, no Tiene que ser con esta mierda de armas Ahí va, bueno, venga, también Why not A ver No, esta no, este nivel no me gusta Ay Oh, que cabrón Angelo Que maté conmigo Se vuelve loco, se vuelve crazy A ver Bueno, no está mal Árbitro, árbitro Mira el código A ver, como lo haces Si, espérate, vamos a verlo Vamos a meter en una, a ver como haces el código Como es, como es Mostrame, mostrame Yo quiero hacerlo también A ver Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha A y B O algo así, ¿no? Pero no me lo sé exactamente Estoy lamentable Que yo no me sepa el código Konami Up, 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 down, left, right Quack y saltar Espera Joder Joder No me sale No me sale No será primero saltar y luego quack No me sale, tío No me sale Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo Bueno, espérate Toma un regalo No me sale, tío Me han desaparecido Me han desaparecido las manos No me sale, tío Arriba, arriba Abajo, abajo Derecha, izquierda Derecha, izquierda Tal, tal, tal Arriba, arriba Abajo, abajo Tal, tal, tal Tal, tal Papi, pipi, pipi, pipi No, no me sale, macho No me sale No me sale, tío No me sale, tío No me sale el código Konami ¡Gracias!